Nuestra responsabilidad son las personas privadas de la libertad que en el INPEC, por sobrecupo, no han podido recibir. Estas personas se ha procurado supervisar la comida y sobre todo el tema de salud. El INPEC permanentemente se está haciendo tamizaje, toma de temperatura y una asepsia total a cada uno de estos sitios de retención. Déjenme contarles que ya los calabozos no huelen a calabozos. Los calabozos están con una asepsia tan importante que permanentemente se están asperjando con líquidos especiales. Y el aseo de los señores privados de la libertad, de estas personas privadas de la libertad, entre ellos ha sido tan importante, tan importante, que cuando llega una persona privada de la libertad nueva, lo encausan a mantener ese aseo pertinente. Sé que viven en unas circunstancias y en unas situaciones muy complejas, pero es hora de reconocerles su disciplina y su acatamiento a las orientaciones de cada uno de los comandantes de estación que como lo vemos hoy en Trigal del Norte, han asumido todo el proceso de los médicos, de los paramédicos y de las personas expertas en bioseguridad para mantenerlos libres del COVID-19. Gracias, muchas gracias.